Bueno, no sé si les había enseñado a ustedes que mi padrastro me había hecho, no sé cómo decirlo, una mesa, algo que estaba buscando en las tiendas y no lo encontraba, entonces pues mi padrastro me hizo el favor de hacérmelo, este obviamente con PVC lo tuvieron que desmontar porque no había nadie que no los podía traer y estas son las piezas que mañana vamos a estar formando, que mis sobrinos ya vienen para acá después de dos o casi dos semanas de no haberlos visto ¿verdad? por eso el micoplasma y qué sé yo, así que ellas me van a estar ayudando, voy a ver si puedo grabar un poquito, esto es para aquí, que de por hecho esa, esta mesa hay que sacarla, no quería botarla, la quería regalar, pero ya he estado diciendo desde hace tiempo para regalarla por lo menos en mis redes sociales, gente que conozco y nadie la quiere, y ya está nueva mi gente y me da dolor en el alma poder botar, o sea tener que botarla, me da mucho dolor en el alma porque amor, yo sé que alguien la puede necesitar pero pues ni modo, ah, de bueno la puedo ofrecer por whatsapp, a ver si alguien de los que tengo allí la quieren pero está nuevecita esto ves aquí, se limpia ahí un poquito, pero esta madera es súper buena, estuvo en un momento dado estuvo cogiendo aguacero tras aguacero, porque estuvo en casa de mi mamá a la parte de afuera, que para los que sepan es cuestión de lijarla, me habían dicho a mí que es cuestión de lijarle esto aquí y para hacerle una pintura y ya, porque esto aquí, miren lo voy a enseñar, por aquí esto tenía como unas tablas por aquí, pero una de las tablas se había roto yo, pues preferí sacarlas todas pero se ve súper nueva y lo que voy a hacer es sacar eso de ahí, este, poner la ropa de los nenes que las tengo en bolsa y ponerla en lo que mi padrastro me hizo organizarlo todo súper súper y esos materiales, sacar esas cajas por fin y este cuarto por fin ya se vea totalmente reducido a lo que realmente quiero que espero con el favor de Dios que todas esas cosas quepan ahí como aquí, que aquí están mis materiales de manualidades nada más así que esto es lo que quiero hacer aquí y nada, vamos a ver con el favor de papá Dios yo escribí por ahí más o menos de cuál era para arriba, de cuál era para abajo y cositas así ya limpiamos esto que está lleno de polvo, ahora vamos a comenzar a ponerlo y mis sobrinos me ayudaron miraron mis caracol miraron su caracol, pintadita mientras yo trabajo, me los voy a poner a que pinten y miraron el mío, el señor, ok exacto, cuando él termine se los enseña y está su caracol si querés pintar mi mamá exacto, eso no es parte del trabajo y miraron el trabajo de mamá exacto, estamos aquí trabajando poniendo esto le enseñamos ahorita el final y miraron mi mamá miren cómo va este proceso ellos están doblando su ropita y guardándola mira todo el trabajo que hago ahí que bueno que no ponen muchas camisillas aquí están ellos doblando ya terminamos nuestro trabajo así fue que quedó algo así era más o menos lo que yo estaba buscando en las tiendas y nunca encontraba así así que mi padrastro pues me hizo el favor de hacerme eso con pvc que es mucho mejor y todas esas cosas mira, enseñale cómo tú estás doblando mira, ellos están doblando ahí su ropita poniéndola ¿y qué es mi ropita? dale un break la están organizando y miren aquí estamos en el regate pero vamos a ver si esas dos cajas las pienso poner acá y las pienso poner allá arriba pero o sea bien organizadas y él va a jugar ahorita eso sí porque ellos han trabajado mucho así que hoy es un día para que ellos jueguen y quede mi ropa enseñale que se va a seguir mira, está bien organizada yo espero que se quede así, ¿verdad? sí ya por lo menos saqué las cajas que eran las que quería sacar por fin y cosas que botar y no sé qué estas dos cosas no sé dónde ponerlo pero yo tengo unas tablillas más o menos no son así pero son como de closet creo que las voy a poner acá arriba y ahí voy a estar poniendo estas dos cositas que aquí lo que están son los álbumes de la boda y aquí hay donde yo guardo mis planches cositas así y así saco también estos bultos y los juguetes creo que los voy a estar poniendo en esta esquina ellos acomodaron los zapatos ahí y nada, les enseño ya cuando termine porque ahora vamos a comer porque tenemos hambre para cocinar vamos a comer hamburgers hamburgers con papá esto y este y este no come hamburgers este no este no come hamburgers esto es lo mejor me voy a estar haciendo ahora un test de menta esto se puede congelar digo congelar se puede calentar como se puede beber frío pero yo prefiero hacerlo frío este este te ayuda un montón con lo que son las vías respiratorias con las alergias que es lo que tengo ahora eh con el sistema digestivo los intestinos eh esas cosas y también necesito todo eso en mi cuerpo y pues me voy a hacer ahora un test de jengibre y creo que mañana me voy a hacer un no mentira este ahora mismo un test de menta mañana me voy a hacer un test de jengibre que si me lo hago mañana les voy a estar diciendo todos los beneficios miren esto bien interesante para los que les interese o estén buscando como marcar podríamos decir no me sale la palabra bien de unas imágenes en unas en unas camisas blancas este por ejemplo ustedes quieran hacer un baby shower un cumpleaños y por esto de la pandemia hayan cosas así pues por lo menos lo que normalmente se los ponen en las actividades son los padres o los tíos cosas así sencillas que solamente vayan a escribir el nombre o cosas así hay un montón de ideas pero una de las tantas ideas es si quieren hacer un dibujo para una camisa y ustedes saben dibujar pues es cuestión de hacer el dibujo es que mis sobrinos lo pintaron ellos mismos es mío así que es bien fácil ¿verdad? este si ustedes saben dibujar pues bien fácil si no saben dibujar lo que pueden hacer es cogerlo del teléfono y buscarlo un ejemplo lo que están buscando los voy a enseñar rapidito yo en estos casos puse muñecos dibujados pero si ustedes están buscando un muñequito en específico por ejemplo Elsa de Frozen ponen ponen el nombre de Elsa y ponen dibujo y les va a salir a ustedes como verán espérate esto se puso solito pero como están viendo les van a salir así más o menos y lo que ustedes pueden hacer es coger un papel blanco lo ponen encima del teléfono y lo calquean y vieron que se ve lo que es cuestión de poner la imagen ponerla grande y ponerla aquí si ustedes tienen una computadora pasan esta imagen a la computadora y en la computadora ponen el papel y se les va a hacer mucho más fácil dibujarla con un lápiz ¿verdad? y de esa manera es mucho más fácil y de esa manera cogen una camisa blanca y les voy a estar enseñando el procedimiento cuando yo la vaya a dibujar ¿ok? pero solamente un poquitito porque en mi canal yo hice ese fue el día que yo hice el logo de mi camisa así se llama el video que para los que no lo vean bien gracias a la cámara esta se llama estampando mi camisa para el logo de mi canal proceso ¿verdad? y ahí ustedes van a ver desde el momento que yo lo dibujé en la camisa acá el lápiz luego le pasé un marcador o un bolígrafo y después lo comencé a pintar que es el mismo procedimiento que vamos a estar haciendo ahí ¿ok? por fin me llegó esto por fin ustedes no saben cuánto yo tuve que esperar esto llegó hoy 16 de noviembre desde agosto que estuve pidiendo esto esto es el pin este pues para empezar como uno dice ¿verdad? a cobrar esos chavos que son de uno y los tenían allí estancados este obviamente obviamente sé que es otro procedimiento pero yo este les estaré diciendo a ustedes les voy a estar preparando un vídeo de más o menos cuánto me tardé lo que tuve que pasar y todo ese tipo de cosas porque sé que a lo mejor hay personas que o están a punto de llegar a los mil o personas que ya tienen canales para que vean que esto no es fácil como yo pensaba yo pensaba yo pensaba que esto era tú llegabas a los mil y directamente pues ya te llegaba todo pero no eso no es así eso es un procedimiento largo 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 de verdad que sí así que nada este cualquier cosa voy a estar preparando un vídeo este ya cuando yo cobre esos chavos por completo completo que yo los vea en mi cuenta ahí yo voy a empezar a preparar el vídeo y hacerle todo bien para esas personas que estén interesadas en saber acerca de esto ok